Buenos días doctor, un gusto, un gusto a todos y todas, un saludo, gracias por estar nuevamente en este proceso de teleeducación en la parte de capacitación en salud. Agradecemos al posgrado de oftalmología por ser parte de esta iniciativa y estar reforzando toda esta línea. El día de hoy tenemos al doctor Carlos Mejía que nos va a hablar sobre urgencias oftalmológicas. Primero sí me gustaría que hagamos la presentación para que arranquemos con el tema, como hemos estado realizando todas las sesiones, primero la presentación, luego el desarrollo del tema y al final la discusión de algunas preguntas que tengan. En el caso que les vayan surgiendo preguntas pueden irlas colocando en el chat y al final se las haríamos saber al doctor Carlos para que las puedan discutir al final. Entonces ahorita les presentamos al doctor Carlos Mejía y quién nos va a estar impartiendo el tema del día de hoy. Sí, buenos días. Le cedo la palabra doctor. Sí, buenos días, disculpen, en primer lugar disculpen por la tardanza, tuvimos problemas técnicos con la conexión, tuvimos que desplazar para poder estar conectados el día de hoy con ustedes. Para nosotros es un placer poder compartir un poquito de información, ¿verdad?, con todos los colegas acerca de un área que en realidad se ve, es corta el tiempo o el absent que se ve en pregrado. Los conocimientos son mínimos y el día de hoy, a pesar de que la presentación no es extensa, pero sí queremos dar perlas de las diferentes urgencias que pueden llegar a los médicos en lugares recónditos del país o en general en cualquier parte del país, ¿verdad?, y poder diagnosticar y tomar las medidas adecuadas. Mi nombre es Carlos Mejía, soy médico residente del posgrado de oftalmología, me gradué de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de Medicina y Cirugía General y el día de hoy vamos a impartir, vamos a iniciar, ¿verdad?, oftalmología hoy abre el telón, iniciando con organizaciones oftalmológicas, esto no acaba aquí, las capacitaciones o las charlas continúan, los demás residentes van a brindar otra charla a posterior, pero hoy iniciamos, ¿verdad?, espero, tengo dos casos clínicos al final, les pido por favor que pongan atención para que se vuelva dinámico y participativo, los casos clínicos fáciles, bonitos, todo está aquí en la presentación, y quise colocar más imágenes para no aburrirlos, para que se entretengan viendo imágenes y porque eso es lo que en realidad van a ver en las clínicas, ¿verdad?, allá no tienen microscopio ni nada, sino que van a ver el ojito en este caso y aquí con lo que vamos a ver hoy van a poder identificar algunas cosas básicas que llegan frecuentemente a la consulta. Espero sea de provecho la charla y dejarles un granito de arena, ¿verdad?, y orientarlos en algunas cosas que puedan tener dudas. Entonces vamos a continuar, vamos a dar inicio. Entonces, que el tema en general es urgencias oftalmológicas y vamos a tocar cuatro puntos. Quise hacer un repaso de anatomía porque prácticamente allá en sexto año se ve y se olvida, ¿verdad?, y tres grandes temas torales, ojos rojos, quemaduras y trauma ocular. Tres temas que llegan frecuentemente a la consulta y que muchas veces no se identifica de manera correcta y se da un tratamiento inadecuado y el paciente puede llegar a complicaciones, ¿verdad?, y también complicados cuando se refieren a nuestro centro hospitalario de tercer nivel. Aquí un poquito de anatomía. Vamos a iniciar, ¿verdad?, que la primera imagen que tenemos a la izquierda, es de la órbita, recordando que el globo ocular, está protegido por una estructura ósea y esa estructura ósea tiene una forma de pirámide de cuatro lados que se aloja en el cráneo, ¿verdad? Sobre todo colinda con la fosa cranal anterior, los huesos maxilares, el esfenoide y los huesos del área nasal. La cavidad donde se aloja el globo ocular se le denomina órbita. Toda esa cavidad donde se denomina y se conecta con el sistema nervioso central, ¿verdad?, por medio de esos agujeros que vemos ahí. Por ahí vemos el agujero óptico y las individuas esfenoidales superiores e inferiores. Esto es importante, ¿verdad?, porque muchas veces todo lo que voy mencionando aquí en anatomía es porque tiene cierta correlación con lo que vamos a ver más adelante. Otra, recordando un poquito más, acerca de las capas del ojo, ¿verdad?, que el ojo tiene tres grandes capas o tres grandes túnicas. Tiene una túnica nerviosa, vascular y fibrosa. La nerviosa es la retina, la vascular, escoroides o uvia, y que recordando que la uvia tiene tres partes. Tenemos el iris, es la porción café que usualmente en tierra adentro la gente la conoce como niña del ojo, el iris, ¿verdad? Tenemos el cuerpo ciliar que es la uvia intermedia y la coroides que es la uvia posterior. Entonces, esa es la túnica vascular. La túnica vascular del ojo está compuesta por tres. El iris, el cuerpo ciliar y coroides. Y la túnica nerviosa por la retina que se considera una prolongación del sistema nervioso central. La túnica fibrosa está compuesta por dos estructuras. Tenemos la parte blanca que es conocida como esclera, y la parte transparente que está por delante del iris y la pupila que es la córnea. En la tercera imagen podemos ver la estructura de la órbita no solo aloja el globo ocular, sino que también aloja los anexos. Tenemos los músculos, los rectos mediales y los rectos oblicuos, además de la grasa periorbitaria y el tejido conectivo periorbitaria, así como glándulas. Por aquí tenemos estructuras. En la cuarta imagen tenemos aquí la córnea, ¿verdad? Tenemos el cristalino. Recordando que entre el cristalino y el iris que está aquí, si lo podemos ver el iris, está la cámara posterior y entre el iris y la córnea está la cámara anterior. Por medio de los procesos ciliares del cuerpo ciliar se produce el humor acoso y pasa de la cámara posterior a través de la pupila a la cámara anterior y luego se drena la malla trabecular, ¿verdad? Este es con el flujo del humor acoso. Entonces, recordando, el ojo tiene cámara anterior y cámara posterior. Ahora, aquí está la misma imagen, podemos ver la imagen de la semiral esclerótica, el iris y la pupila y la córnea. ¿Qué me interesa aquí? Recordar que la línea que divide la córnea con la esclera se le denomina limbo esclerocornial. Esto es bien importante porque el limbo esclerocornial, aparte de ser referencia para cirugía oftalmológica, también es referencia para muchas patologías. Unas atraviesan el limbo, otras no, y uno siempre nombra de acuerdo a esta estructura, a esta frontera, ¿verdad? Que está entre el iris y la esclera. Entonces, recordar siempre que la línea que está entre el iris y la esclera es el limbo esclerocornial. Así se le denomina, ¿verdad? Es la frontera entre la córnea. Es la transición de la esclera a la córnea. Ambas son tejido conectivo. La diferencia es que la córnea es transparente porque está el tejido conectivo. El colágeno está firmemente, está perfectamente alineado que le da esa característica de transparencia. En la esclera no, por eso se mira blanca, pero ambas son de tejido colagenoso fibrosa. Entonces, esa línea que divide la esclera de la córnea se le denomina limbo esclerocornial. Siguiente, vamos a pasar. Ahora, para entender algunas afecciones de la córnea, ¿verdad? Algunas afecciones de la córnea, sobre todo procesos de ojo rojo, es importante recordar las capas de la córnea porque así uno se ubica. La córnea, en la literatura de hace unos años, se le conocía la córnea que tenía nada más tres, cinco capas. Actualmente, la córnea menciona en la nueva literatura una sexta capa, ya vamos a hablar. Entonces, la córnea, acordemos que forma parte de la túnica fibrosa del ojo junto con la esclera y tiene cinco capas. Tenemos el epitelio estratificado de la córnea, que es este que está arriba, el azulito, con las células cilíndricas basales. Tenemos una membrana basal de ese epitelio, que es la membrana de Bowman. Luego tenemos la parte más gruesa de las capas de la córnea, que es el estroma. Luego, la membrana de Desemet y luego el endotelio corneal. Son las capas de la córnea, el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma de ese epitelio. Como les decía anteriormente, estas cinco capas son las que nosotros estudiamos en pregrado. En 2013, un oftalmólogo muy prestigioso, de origen hindú, con residencia británica, que se dedica a la investigación, nombra la sexta capa, ¿verdad? Y habla que es la capa más delgada. Y habla, todavía no se sabe muy bien sus estudios, qué correlaciones tiene, pero se cree que en un futuro podrá tener una correlación en la parte quirúrgica oftalmológica, ahí se le denomina la capa de Dua, en conmemoración o gracias a quien la descubrió, que es el doctor Dua, que es el hindú británico, que la propuso. Actualmente hay una discrepancia, algunos solo aceptan las cinco capas, otros hablan ya de la sexta capa de Dua, pero la quise colocar, ya que es algo que en la literatura nueva se empieza a nombrar. Entonces, para que siempre tengamos presente que la córnea es a capa de Dua, que en los libros antiguos ya no sale, ¿verdad? Que en los libros del 2013, para atrás, no se nombra y en los de 2013 para adelante se empieza a nombrar y ya la comunidad oftalmológica le empieza a aceptar y esperemos que en un futuro tenga una aplicación clínica quirúrgica. Tenemos por aquí la conjuntiva, recordando que la conjuntiva es esa membranita fibrovascular transparente que cubre tanto al globo ocular y la conjuntiva palpebral o tarsal. La conjuntiva tiene tres partes, yo sé que aquí, este ojo no crean que es así de fácil ver un párpado, este porque tiene un síndrome del párpado flácido, lo quise colocar para ejemplificar e ilustrar, pero no se puede vertir un párpado así, vamos a ver más o menos cómo es la técnica para vertir un párpado, pero sí para que tengan, recuerden anatómicamente que la conjuntiva tarsal o conjuntiva palpebral es la que cuando vertimos el párpado la observamos, la conjuntiva que cubre el globo ocular se le denomina conjuntiva vulvar y la conjuntiva de los fondos de saco, o esta que se ve aquí donde dice fórnices, se le conoce como fórnix o conjuntiva del fórnix o conjuntiva de fondo de saco, son las tres partes de la conjuntiva vulvar. La conjuntiva vulvar cubre el globo ocular en la parte anterior y es la que tiene vasitos. Ya la esclera es parcialmente vascularizada, vamos a hablar un poquito más delante de la esclera, pero esto sí es importante, que ustedes recuerden que tiene tres partes, la conjuntiva tarsal, los fórnix y la conjuntiva vulvar. Muy bien, ahora, ya hablando un poquito del músculo esquelético, la función del músculo esquelético, ¿verdad? Tenemos el músculo orbicular del ojo, tenemos dos porciones, grandes porciones, la porción palpebral y la porción orbitaria. Este es músculo esquelético y es inervado por el séptimo par. Recordando que este músculo la principal función es el cierre de los párpados, el cierre palpebral. Entonces, cuando se afecta este músculo, el paciente no puede cerrar los párpados. Es por eso que en los pacientes con parálisis del séptimo par, los pacientes no pueden cerrar el ojito y esto puede traer consecuencias a la córnea o a otras estructuras, porque está paralizado y este es el músculo que se encarga de cerrar los párpados, ¿verdad? O cerrar la hendidura palpebral. Esto es bien importante. ¿Por qué hago este repaso del músculo orbicular? Porque para poder evertir los párpados, ya vamos a ver que al paciente hay que decirle que mire hacia abajo para que este músculo se mantenga relajado y podamos evertirle el párpado superior, ¿verdad? Para búsqueda de cuerpos extraños sobre todo. El ojito está inervado por varios pares craneales, ¿verdad? Tenemos motores, el tercer par, el cuarto par, el quinto par que es el trigémino que inerva la parte sensitiva, sobre todo córnea, conjuntiva, toda la parte sensitiva la del quinto par. Aparte el quinto par también inerva la glándula lagrimal principal. El sexto par que inerva el músculo recto lateral y el séptimo par que inerva el músculo orbicular. Entonces, miramos que el ojo es una estructura altamente compleja y que tiene gran importancia o gran número de pares craneales que lo constituyen, sin hablar del nervio óptico, ¿verdad? El segundo par. Ahora, algo bien importante, ¿por qué quise comenzar con esto? Porque el médico general está obligado, en realidad el oftalmólogo también, esto es cotidiano, cada paciente que llega a nuestra consulta, no se va sin que le vertamos el párpado. Ella es parte del examen oftalmológico y queremos que esto se vuelva costumbre también a nivel de la medicina general, ¿verdad? De los médicos que están en atención primaria. Hablábamos de que el músculo orbicular tiene las dos porciones, la orbicular y la palpebral. Ahora, ¿cuál es la manera para poder vertir el párpado? Uno le pide al paciente que mire hacia abajo. Uno no le dice al paciente que cierre el ojo. Si usted, ¿por qué? Porque si cierra el ojo lo que va a pasar es que el músculo orbicular se contrae, entonces no va a poder vertir el párpado. Entonces uno le dice al paciente que mire hacia abajo y le dice uno, no cierre el ojo. Entonces, ya cuando está viendo hacia abajo, lo que uno hace con el pulgar y el índice, agarra una pestaña, la tracción hacia adelante y con un isopocotonete puede presionar hacia abajo y con el pulgar como cortina hacia arriba el borde palpebral. Yo sé que suena un poquito complicado, ¿verdad? Lo que acabo de explicar, pero sí me gustaría que cuando termine la presentación busquen un video en YouTube y se les va a hacer fácil. El tip es decirle al paciente que mire hacia abajo, ¿verdad? Entonces mirar hacia abajo, entonces uno con el índice y el pulgar tracciona hacia adelante la pestaña, con el hisopo o con el mismo dedo se puede, preferiblemente con un hisopo, presiona hacia abajo y con el pulgar que está traccionando la pestaña hacia arriba. De esa manera ya queda descubierta la conjuntiva tarsal superior. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque muchos cuerpos extraños se alojan en la conjuntiva tarsal superior y no solo cuerpos extraños, al momento de quemaduras o cualquier, hay que irrigar el ojo y hay que vertir el párpado. Entonces aprender a vertir el párpado es fundamental y en la consulta o revisión oftalmológica, tanto en atención primaria como en atención oftalmológica. Entonces sería bueno que todos al terminar la charla miren un video en YouTube, hay varios videos y practiquen con sus hermanos o con quien sea, ¿verdad? Ya con el paciente se les haga fácil. Ahora, ojo rojo es el primer, esto es una consulta, es lo más frecuente, ¿verdad? El ojo rojo en realidad es un signo y síntoma, tanto porque el médico lo ve y porque el paciente lo refiere. Y yo podría decir que es la consulta más frecuente en la atención primaria como en la consulta oftalmológica, ¿verdad? Tiene múltiples causas. Si ustedes observan, coloqué dos imágenes, no las coloqué al azar. Coloqué un ojo rojo hiperémico con un señor de la tercera edad cubriéndose el ojo derecho. ¿Por qué? Algo importante en el ojo rojo es establecer si hay dolor y no dolor. Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque ese síntoma que el paciente nos refiere es toral para poder tomar una decisión en la consulta. Porque si un ojo duele, muy probablemente el paciente va a requerir una consulta oftalmológica de urgencia porque, como vamos a ver a lo largo de la presentación, hay muchas patologías que causan dolor y que si no se tratan a tiempo puede poner en peligro el globo ocular y llevarlo a una evisceración o pérdida de la USA visual. Ahora, ¿qué causas de ojo rojo tenemos? Aquí no todas son urgencias. Algunas para el paciente, en realidad, yo diría que todas son urgencias porque para el paciente todas son urgencias, pero ya en la práctica médica, oftalmológica o medicina de atención primaria, para el paciente todas estas son emergencias. Tenemos en primer lugar causas frecuentes que llegan a diario a nuestro consultorio y atención primaria. Tenemos la hemorragia subconjuntiva lipofagma, que vamos a hablar de ella. Yo sé que esta no es una urgencia, para el paciente van a ver que esto es frecuente y muchos han tenido la experiencia que para el paciente esto es una urgencia, emergencia, el paciente llega asustado y muchas veces no sabemos darle la educación adecuada o tranquilizar al paciente en algo que no es grave. Si se fijan en estas causas, coloqué la D, de cuáles son dolorosas, cuáles pueden producir dolor y cuáles no producen dolor. Esto es importante, tener en cuenta cuáles producen dolor y cuáles no. Tenemos la pingüeculitis y el terigión inflamado, que son también causas de ojo rojo muy frecuente en la consulta médico general y también oftalmológica. La conjuntivitis bacteriana, viral y alérgica. La queratitis viral, bacteriana y amebiana, que ya aquí entramos a las que duelen, las queratitis, las úlceras corneales, el ojo seco severo, ojo, que los ojos secos a veces creemos que el ojo seco no causa dolor y que solo es de dar lágrimas artificiales y ya estuvo. Muchas veces el ojo seco se asocia a enfermedades autoinmunes, sobre todo artritis reumatoide y lupus y que recordemos que estas dos llevan de la mano el Chogren, ¿verdad? Entonces muchos de estos pacientes desarrollan ojo seco severo y tienen un Chogren y son pacientes que tienen dolor por lesión corneal y necesitan un manejo, más que lágrimas artificiales, un manejo ya por médico especialista para poder calmar la alteración o la alteración corneal o lo que sea que es el paciente. Entonces, no todo ojo seco solo es de dar lágrimas y el paciente va a estar bien, ¿verdad? La mayoría sí, sobre todo en pacientes seniles, por la hiposecreción de lágrima de la glándula, que es un proceso senil, ¿verdad? El ojo seco en pacientes, pero hay ciertos pacientes, sobre todo esos pacientes con enfermedades autoinmunes, que solo con la lágrima no le va a hacer ni cosquillas, como dicen en el argot popular. Tenemos la uveitis anterior, como habíamos hablado, la uveitis anterior es una inflamación de la uvia, sobre todo del iris, acordémonos de la uvia, que hablamos de tres partes, tiene coroides, cuerpo ciliar e iris. El iris es la uvia anterior, el cuerpo ciliar la media y la coroides la posterior. Entonces, la uveitis se trata de una inflamación tanto del iris como una porción del cuerpo ciliar. Entonces, uveitis significa inflamación del iris o también se le puede denominar iritis o iridociclitis. Esta causa dolor también. Tenemos otra que es la epiescleritis o la escleritis, que esta es la inflamación de la epiesclera, ¿verdad? Tenemos cuerpos extraños como otra causa de ojo rojo y glaucoma agudo. En estos, bueno, aquí al lado coloqué varias imágenes y no las coloqué porque sí, sino que tienen todos un propósito. Por ejemplo, la primera imagen del sol, ¿por qué la coloqué? Porque es una causa de ojo rojo. ¿Y por qué? Porque el sol causa múltiples patologías en el globo ocular, ¿verdad? El ojo puede estar relacionado... Aquí de las causas directamente estamos hablando de la pingüeculitis y los terigiones o las pingüeculas están directamente causadas por los rayos ultravioletas del sol, pero el sol no solo puede causar pingüeculas y terigiones. El sol puede causar alteración. Esta sería conjuntiva, aquí vamos a ver las imágenes. Puede causar alteración de la conjuntiva. En la conjuntiva de una pingüecula interigión puede causar lesión en la córnea que se le denomina queratitis actínica. Puede causar también catarata. Por eso la mayoría de los pacientes que son, que proceden de Choluteca tienen bastante catarata por la exposición a alta radiación UV. Tenemos que puede causar también degeneración macular, ¿verdad? Puede causar también carcinomas de párpados, epidermóides, vasocelulares. Puede causar melanomas y puede causar también tumores de la conjuntiva. Sobre todo los carcinomas epidermóides. Entonces vemos que la radiación UV está relacionada con múltiples patologías del globo ocular. Entonces por eso coloque ese sol ahí. Quiero que tengan eso en cuenta, ¿verdad? Que el sol puede causar múltiples daños al globo ocular. Por eso es que los oftalmólogos en muchas ocasiones recomendamos la protección con lentes polarizados o transition, ¿verdad? Tenemos enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes, ¿por qué lo coloqué? Porque es causa, puede causar un ojo seco severo, sobre todo aquellos pacientes con síndrome de Sjogren primario, sea un lupus o una artritis reumatoide. Puede causar uveitis, puede causar inflamación del esclere, episcleritis, escleritis. Puede causar nuevos glaucomas secundarios, ¿verdad? Las enfermedades autoinmunes, el ser el ojo compuesto por colágeno y vascular, recordemos que las enfermedades autoinmunes son dos dianas principales, el tejido fibroso y los vasos causan vasculitis y alteración del tejido fibroso, entonces afectan cualquier tejido del globo ocular. Son destructoras para el globo ocular. Tenemos un niño con un puff de un spray de salbutamol, ¿y por qué lo coloqué? Porque es muy frecuente en estos pacientes niños las conjuntivitis alérgicas y las virales, ¿verdad? Sobre todo en pacientes atópicos o que tengan problemas de asma o eczema, ¿verdad? Problemas de alergia en la piel. Es muy frecuente en los niños en la edad pediátrica que dan bastantes conjuntivitis alérgicas. Ahora, coloqué una ramita aquí de árbol al lado del niño, ¿por qué? Porque esas ramitas de árboles, sobre todo los médicos que están tierra adentro, esas personas que se dedican a la agricultura, a la caficultura, puede provocar daño, traumatismo en la córnea y ese traumatismo nos puede llevar a una úlcera corneal, sobre todo de origen micótico, de origen fúngico, hongo, ¿verdad? Entonces siempre cuando nos llega un paciente con un trauma de una ramita hay que pensar en hongos. Es bien frecuente, ¿verdad? En San Felipe hay cantidades enormes de pacientes que han sufrido trauma con ramas o cualquier cosa de origen vegetal y que hacen úlceras corneales micóticas. Por aquí tenemos virus, bacterias, ya que estos nos pueden causar queratitis, conjuntivitis. Queratitis entiéndase a la inflamación de la córnea, ¿verdad? La palabra queratitis. Y tenemos los soldadores. Los soldadores son personas que esos son más pacientes de ciudad, ¿verdad? Ya que hay más centros, sobre todo las ciudades grandes, que se dedican más a esta labor. Estos pacientes están bastante expuestos a los rayos UV, pero a diferencia del sol, estos pacientes se exponen más a rayos UVB, que son más dañinos todavía que los rayos solares, que los rayos UVA del sol. Por eso es que todos los soldadores los van a ver con esas mascarillas protectoras que ellos usan para impedir que los rayos solares puedan dañar el globo ocular. Pero no es así. Muchas veces no se cumplen las medidas de bioseguridad y los soldadores en muchas ocasiones no usan las medidas correctas y eso puede provocar grandes daños en el ojo. Lo más frecuente que ocurre es que provoque cuerpos extraños, sobre todo las famosas virutas que llegan a los centros de salud. Y además de eso, esos rayos UV pueden predisponer también a cáncer de la conjuntiva. Puede causar carcinomas epidermoides de la conjuntiva y además queratitis actínica, ¿verdad? Puede dañar la córnea de esos rayos UVB, sobre todo cuando no se protegen. Es bien frecuente. Esa queratitis por radiación se le denomina por rayos UVB en las consultas médicos generales o oftalmológicas. Entonces vemos que todas estas imágenes tenían un porqué correlacionándolas con las causas que tenemos aquí a la izquierda. Ahora, vamos a iniciar hablando, vamos a tocar un poquito de cada patología o cada causa de ojos rojos y coloqué bastantes imágenes para que ustedes nunca las olviden o tengan o tengan un recuerdo. De lo más frecuente que acude a la consulta de APS o atención primaria son las hemorragias subconjuntivales, también conocidas como hiposfagmas. ¿Qué es una hemorragia subconjuntival? Pues es la acumulación de sangre secundaria a la ruptura de un capilar en el estroma de la conjuntiva. Y esto provoca que esta sangre, cuando se rompe el capilar, empiece a desplazarse a toda la extensión que cubre la conjuntiva en el globo ocular anterior. Es bien, para el paciente es bien alarmante, van a ver que las consultas llegan y llegan preocupados porque el ojo, pero ¿cómo nosotros podemos tranquilizar al paciente? Primero que las hemorragias subconjuntivales no duelen, las hemorragias subconjuntivales no duelen y si tomamos agudeza visual, la agudeza visual está normal, no hay alteración de la agudeza visual. Eso es toral, uno le pregunta al paciente, hay pacientes que van a llegar asustados y le van a decir, doctor, pero me duele. Entonces uno ahí enfatiza, ¿le duele o le arde? A veces los pacientes llegan asustados que llegan diciendo síntomas que no son para recibir atención más rápido, que los vean. Uno siempre tiene que en ojo rojo la experiencia que yo he tenido en la consulta externa en el hospital, uno debe de preguntar, ¿le duele o le arde? Porque a veces el paciente le arde, lo refiere como dolor, pero no es dolor. Entonces, no, doctor, no me duele, pero me arde. Entonces es bien importante todo ojo rojo. Primero preguntar, ¿le duele? Uno lo primero que antes de recetar, de ver el ojo, de revisar con un foquito o con una linterna o con lo que tengan a mano, es lo primero que tienen que hacer, ¿le duele o no le duele? Porque si no duele, entonces uno se tranquiliza y empieza a investigar qué puede ser según las características que observemos y según los demás datos clínicos. Entonces aquí en estos casos la agudeza visual está normal, no hay dolor. ¿Qué tiene que hacer el médico general? Pues al detectar una hemorragia subconjuntival, tomar presión arterial, a veces ocurre que por cifras tensionales elevadas puede romperse un capilar de la estroma conjuntival y causar esto. Interrogar acerca de maniobras de valsalva. Me refiero a valsalva, aquellos pacientes que pueden padecer de asma y que EPOC, por ejemplo, bronquitis o enfisema, pacientes que padecen de estreñimiento y que hacen fuerza, todos estos pacientes pueden sufrir una ruptura de un capilar de la conjuntiva. Entonces hay que preguntar si el paciente ha levantado cosas pesadas, bolsas de cemento, se ha hecho fuerza, etcétera. Uno interroga o indaga acerca de aquellas condiciones que el paciente ha hecho y que hayan provocado que él haya ejercido más fuerza, de que se le haya podido dañar un vasito. Ahora, ¿qué le vamos a decir al paciente? Interrogamos primero, lo tranquilizamos, le decimos que eso no es grave, ¿verdad? Y que usualmente en tres a cuatro semanas esa hemorragia va a desaparecer. Y hay que explicarle al paciente que la hemorragia va a desaparecer sola. O sea, a veces es necesario, en realidad no es necesario dejar nada. A veces se dejan a fasolín, un vasoconstrictor con lubricante, un lubricante como para placebo del paciente, ayudarle un poquito, pero en realidad esto desaparece solo. Solo y se le dice al paciente que va a empezar a ver los cambios. Como cuando sufrimos una equimosis en la piel, así es la conjuntiva. Entonces esa sangre roja va a ir convirtiéndose de color rojo a color amarillo verde por los cambios de la hemociderina. Entonces uno le va a decir al paciente, en tres a cuatro semanas, señor, se le va a quitar, se le va a desaparecer y va a ver que le va a ir cambiando de color, se le va a poner tonalidad amarilla, tonalidad verde y luego va a desaparecer. Esto, en la mayoría de los casos son idiopáticas, o sea que no vamos a encontrar causas. Pero siempre, en la mayoría de los casos de la hemorragia subcundival no hay una causa aparente, pero siempre en la consulta se interroga acerca de lo que mencioné anteriormente. Otro muy frecuente, sobre todo en las áreas de bastante calor en Honduras, son las pingüéculas y los terigiones. Estos son degeneraciones de la conjuntiva, tiene tres principales causas, una de ellas, la principal son los rayos UVA del sol, climas secos o mucho, climas con mucho viento, o mucho polvo, climas con mucho viento. La principal son los rayos UV, como había dicho, UVA, como había dicho, del sol y son las principales causas de estas dos degeneraciones de la conjuntiva. ¿Qué características tiene? Pues que no hay dolor. El paciente le va a referir dolor. Ellos se preocupan, ellos hablan de una carnosidad o que tengo el ojo rojo y me duele. Y uno cuando ya se sienta con el paciente, ¿le duele? No, doctor, me arde. En realidad es ardor lo que sienten, no dolor. Entonces, alguno de los síntomas que le van a referir el paciente va a ser sensación de cuerpo extraño, se le puso muy rojo el ojo, le arde, le estorba, le molesta un poquito para ver. Esos son los síntomas que le van a referir los pacientes. Y usualmente estos pacientes son pacientes agricultores o que están expuestos bastante a radiación solar. Algo bien importante aquí que estas, como les dije, no son emergencias, pero para el paciente ya han asustado y a veces las molestias. Estos trastornos tienen dos, tratamiento médico y quirúrgico. El médico, usualmente lo principal es decirle al paciente que evite los rayos, la radiación solar. Entonces, se le dan ciertas indicaciones. Uno le dice, trate de usar lentes polarizados para proteger de los rayos UV del sol. Uno le dice también al paciente que use lágrimas artificiales constantes. ¿Por qué? Porque lo que inflama esto, hay pingüéculas y pingüéculas. La pingüécula es ya cuando está inflamada la pingüécula. Entonces, uno le dice al paciente, ¿verdad? Que use lágrimas artificiales permanentes, que se proteja del sol, porque eso va a prevenir que esto se esté inflamando y que le dé molestias. Entonces, al usar lágrimas artificiales permanentes y al protegerse del sol, estas dos degeneraciones no se van a inflamar y el paciente va a estar tranquilo. Y además de eso, podemos utilizar en algunos casos antiinflamatorios como la fluorometalona o aines. Algo característico de estas lesiones. En el lado izquierdo tenemos pingüécula. Arriba tenemos una pingüécula inflamada y abajo tenemos una pingüécula no inflamada, como miramos. La pingüécula no inflamada tiene una coloración blanco-marillenta. La inflamada ya tiene vasos y se mira hiperhémica, imagen de matosa. ¿Qué característica tiene la pingüécula? O sea, diferente del terigión, es que la pingüécula, podemos decir que forma triangular, pero la base está en el limbo y se dirige hacia los cantos, o sea, hacia el lado temporal o nasal. La base, la parte más hacha de la pingüécula está en el limbo, pero no cruza el limbo. Tiene esa característica la pingüécula que no cruza el limbo. ¿Se acuerdan del limbo, verdad? Que es la estructura que hace la transición entre el esclero y la córnea. Ahora, como miramos al otro lado, este sí es un terigión. El terigión ya tiene una, es un patrón diferente. La base está hacia el lado nasal o temporal y el ápex o la punta sí cruza el limbo y se dirige hacia el eje visual, ¿verdad? Este es, cruza arriba de la córnea, se podría decir, y se dirige al eje visual. Lo que más siempre frecuente llegan los pacientes es por terigiones, ¿verdad? Y ellos se preocupan por esa carnosidad y les preocupa que vayan a tapar el ojito y queden ciegos, ellos afirman. Entonces, en los terigiones hay varios grados, ¿verdad? Hay grado 1 que llega hasta el limbo, grado 2 entre la pupila y el limbo, el grado 3 ya cubre la pupila, el grado 4 sobrepasa la pupila. Entonces, usualmente los grados 1 y 2 pequeños, uno tiene que tranquilizar al paciente, darle las indicaciones. Que se proteja del sol, que use lentes, ¿verdad? Protectores solares, que use lágrimas permanentes, uno le dice, tiene que usar lágrimas permanentes y protege ese sol porque si no se le va a volver a inflamar y poder dar antiinflamatorios, ¿verdad? Puede ser aines en colirio o esteroides como la fluorometalona. Eso en cuanto, entonces, esto es tenerlo presente, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la conjuntivitis bacteriana viral y alérgica, tenemos las tres, estas tienen la característica que no hay dolor y cada una tiene síntomas o signos específicos para diferenciarlas. El caso de una conjuntivitis bacteriana se caracteriza por la hiperemia conjuntival, puede estar asociada a blefaritis o cambios inflamatorios en el borde del párpado, abundante secreción, la paciente afirma que durante las mañanas le amanece pegado el ojo, aparte le refiere ojo rojo, bastante ardor, sensación de cuerpo extraño y bastante secreción, ¿verdad? Entonces, las conjuntivitis bacterianas, como la que vemos en la primera imagen de la izquierda, esta es la característica, esta es la típica conjuntivitis bacteriana. Estos pacientes, si no tienen afectado la córnea y solo es pura conjuntiva, responden muy bien antibióticos, ya sea en un guento y en gotas, en conjunto con esteroides, rapidito mejoran y además se le deja al paciente también aseo de pestañas, ¿verdad? Aseo de pestañas, se le deja, pueden utilizar champú Johnson, que no irrita el ojo para lavar, se le deja aseo cada ocho horas, se le deja el antibiótico y podemos utilizar mezclado con esteroides también. Ya vamos a hablar un poquito de los esteroides más adelante porque hay que tener mucho cuidado y eso quiero hacer hincapié, ¿verdad? En otras diapositivas tengo un poquito de eso. Tenemos la conjuntivitis viral, que puede ser de múltiples etiologías. Usualmente esta es un cuadro menos acusado que las bacterianas y se cursa con hiperemia conjuntival, secreción yalina, ardor, sensación de cuerpo extraño. A veces pueden disminuir poquito la agudeza visual por las molestias, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes el tratamiento se da sintomático, se le puede dar un lubricante, antiinflamatorios y aseo de pestañas en las conjuntivitis virales. Ya en las conjuntivitis alérgicas que el grupo etario más frecuente es en niños, el síntoma cardinal, se podría decir, que va a referir el paciente es el prurito. Afirman bastante prurito estos pacientes y cuando nosotros divertimos el párpado, por eso lo coloqué aquí, miramos múltiples papilas en párpado, que se ve como empedrado el párpado, como bulitas pequeñas en la conjuntiva tarsal superior. Entonces, en esos pacientes que nosotros llegué porque, doctor, me pica bastante el ojo y un poquito de hiperemia, sensación de ardor. Entonces, siempre en esos pacientes con prurito podemos invertir el párpado y miramos las papilas y confirmamos que se trata de una conjuntivitis alérgica, ¿verdad? Y no bacteriana o no viral. ¿Cuál es el tratamiento? Pues podemos utilizar antihistamínicos, hay varios tipos en el mercado, tenemos la olopatadina, la celastina, ¿verdad? En algunos casos podemos utilizar esteroides cuando son bastante, hay bastante inflamación y lubricantes. Hay conjuntivitis, no toda conjuntivitis alérgica, igual que el ojo seco, es que va a salir con un antihistamínico en gotas. A veces también complementamos bioral, ¿verdad? Entonces, no es que, como les digo, no es que toda conjuntivitis viral con un antihistamínico y una gotita el paciente se va a mejorar. Hay conjuntivitis virales que son de difícil manejo, sobre todo en los niños, como la Bernal, que ocupan esteroides y hasta inmunomoduladores como la ciclosporina. Entonces, estos pacientes, la conjuntivitis alérgica, hay ciertas que sí pueden manejarse a nivel de atención primaria, pero van a haber algunas que no van a mejorar con lo básico y van a tener que ser vistas por un oftalmólogo para poder solucionar el problema del paciente. A veces hasta se tiene que ver con pediatría o con alergólogo, ¿verdad? Para poder mejorar el cuadro clínico del paciente. Tenemos queratitis virales, que queratitis es la inflamación de la córnea. De las más frecuentes es la herpética, por eso les coloqué esta imagen. Eso que ven verde ahí no es el virus, que es de color verde. Cuando nosotros hacemos la revisión oftalmológica, aplicamos un colorante que se llama fluoroceína. Entonces, la fluoroceína nos permite evaluar alteraciones corneales, nos permite evaluar si hay defectos en el epitelio corneal o estromal. Y así podemos delimitar las lesiones. Este paciente lo ve en verde porque está con la fluoroceína. Y estas son las lesiones típicas de las queratitis virales por herpes, ¿verdad? Que se tienen forma de endrítico ramificada, como las vemos en el lado izquierdo y derecho. Entonces, vamos viendo que todas las causas de ojo rojo difieren bastante. Y no solo es que vemos ojos rojos y vamos a dar cloranfenicol, dexametasoni, nafasolini y ya. No. Hay que hacer una revisión minuciosa del paciente para poder diferenciar qué es lo que está pasando y dónde es la alteración. En esta quiero hacer énfasis, ¿verdad? En la úlcera corneal. La úlcera corneal es de la consulta más frecuente, sobre todo personas de tierra adentro. Es muy frecuente y nos refieren bastante pacientes con úlcera, los médicos de atención primaria. ¿Y qué es una úlcera? Pues una úlcera en la cornea se define como una pérdida de sustancia de la cornea de epitelio y estroma, agregado a un infiltrado inflamatorio en el estroma de la cornea. ¿Verdad? Como vemos aquí esos blanquitos que ustedes ven en la cornea, son células inflamatorias con el patógeno. Es la respuesta inflamatoria que está en el estroma de la cornea. Y estos defectos que se ven en la primera y segunda imagen como pelada la cornea, se podría decir, es el epitelio que se está desprendiendo, ¿verdad? Es el epitelio que tiene un defecto epitelial de la cornea. Eso que ven. Eso blanquito que se ve es la reacción inflamatoria. La imagen que se mira verde ya es con tinción con fluoroceína cuando la evaluamos en nuestro biomicroscopio. Así se ve. Algo bien importante, las úlceras. Las úlceras pueden ser de distinta etiología, bacterianas, protosobarias, micóticas, virales. Las más frecuentes en nuestro medio son las bacterianas y las micóticas, sobre todo las micóticas, esos pacientes agricultores o caficultores que se dan el golpe con la rama. Y la rama es portadora en la mayoría de hongos y les causa esas úlceras micóticas. Entonces, ¿qué cosas? Algo que hay que dejar claro. Cuando hay una úlcera, yo les recomiendo, este paciente hay que referirlo. Hay que referirlo, hay que colocarle un monóculo, ¿verdad? Referirlo. Y es mejor no indicar. Usualmente estos pacientes no llevan frecuentemente indicado con clorafenicol, dexametason y nafasolina. Siempre llevan con esos tratamientos, esas gotas y están contraindicados los esteroides en cualquier proceso que tenga lesionado la córnea y sobre todo en úlceras, porque los esteroides son contraproducentes en estas patologías, sobre todo úlceras corneales o corneales, porque más bien agravan el cuadro, no lo mejoran. Y sucede como en dermatología, en oftalmología lo mismo, esas cremitas con triple terapia que son muy usadas en atención primaria y se han popularizado y utilizan para cualquier ojo rojo, ya sea úlcera, ojo seco, lo que sea, viene clorafenicol, dexametason y nafasolina. Y lo envían con eso y lo refieren con eso. Yo les recomiendo en este tipo de enfermedades, que ustedes por eso les coloqué estas imágenes, porque es lo que van a ver en la vida real en muchas ocasiones, no utilizar nada que traiga esteroide, nada de prenisolona, dexametasona, nada de loteprenol, nada de fluorometalona, ningún esteroide en colirio, nada que venga mezclado con esteroide. Lo que sí podrían usar, tienen que referir al paciente, ¿por qué? Porque esto puede traer complicaciones, puede traer que se perfore el globo ocular, que se destruya totalmente la córnea o que provoque una endoftalmitis y llevar una evisceración al paciente, es decir, vaciar el ojo, sacar el ojito. Entonces estos pacientes tienen que referirnos, ¿verdad? Entonces se le coloca un monóculo al paciente para evitar más daños y le pueden iniciar ustedes antibiótico, pero antibiótico solo, ¿verdad? Que no venga con nada, que no venga mezclado con ni nafasolina, ni dexametasona, sobre todo los esteroides de dexametasona, ni nada. Ustedes tienen que evitar al máximo utilizar esteroides en estos pacientes, porque van a grabar el cuadro, ¿verdad? Entonces pueden dejar antibiótico solo, sobramicina, los que tengan a la mano, en los centros de salud usualmente hay gentamicina, ¿verdad? En los centros de salud del país tienen cloranfenicol o gentamicina, entonces harían menos daño utilizando una gentamicina y lo pueden prescribir cada hora. El paciente se aplique cada hora el antibiótico que tengan a mano y lo refieren, ¿verdad? Para el tratamiento especializado. Pero no, ¿verdad? Dejar esteroides de claro o no, ¿verdad? Solo antibiótico solo. Usted, yo cuando hice el social recuerdo que en el centro de salud tenía cloranfenicol y gentamicina, que es lo que tiene la secretaría en los centros de salud. Ojo seco, como ya había hablado, el ojo seco, hay dos, hay varios, hay ojo seco, leve, moderado, severo. Usualmente el ojo seco leve, que son aquellos pacientes que no tienen comorbilidades y que tal vez solo sienten ardor o aquellos pacientes que trabajan en computadora, son pacientes que no presentan dolor, solo sensación de cuerpo extraño, ardor. Ellos afirman cansancio de vista, un poquito de hiperemia, pero estos pacientes salen muy bien solamente con lágrimas artificiales, ¿verdad? Pero en el caso de esos ojos secos severos, todo de todo, como recalco, pacientes con enfermedades autoinmunes, chogren, lupus, artritis, etcétera, estos pacientes no van a salir solo con lágrimas artificiales. Estos pacientes necesitan una evaluación oftalmológica y son muy dolorosos. Estos ojos secos severos son muy dolorosos y pueden llevar a la perforación de la córnea. Y esto, aparte de la perforación, como está dañada la córnea, puede llevar infecciones corneales y provocar úlceras corneales, puede provocar endoftalmitis, etcétera. Aquí miramos en la imagen de abajo una córnea que tiene un montón de puntitos verdes, esa es la tinción con fluoroceína. Esos puntitos verdes, este es un ojo seco severo, ¿verdad? Esto le llamamos queratitis puntata y esto se da porque se daña el epitelio de la córnea y cuando nosotros aplicamos la fluoroceína, tiñe todos esos daños que hay en la córnea. Y eso es lo que provoca dolor. Recordemos que la córnea es la estructura más inervada del cuerpo y por eso es el último reflejo que se pierde cuando uno fallece, ¿verdad? Porque es la estructura más inervada, sobre todo por el quinto par. Y cualquier estímulo en la córnea es doloroso, ¿verdad? Es doloroso, entonces imagínense tener todas esas lesiones puntiformes en la córnea y al paciente le causa mucho dolor y por eso esos ojos secos severos causan bastante dolor. Aquí tenemos algunas causas de ojos secos severos, el artritis lupus, como he mencionado, el Chogren. Hay pacientes que tienen enfermedad de Grace Bacedon que hacen exoftalmos. Estos pacientes que tienen parálisis del séptimo par no pueden cerrar los párpados. Entonces estos pacientes la córnea queda expuesto al viento, al aire y se seca la lágrima, la película lagrimal y esto provoca ojos secos y puede llevar a lesiones puntiformes en la córnea y causar un ojo seco severo. Es por eso que todos estos pacientes que tienen enfermedad de Grace Bacedon, que tienen parálisis del séptimo par, se parchan durante la noche, ¿verdad? O sea, todo paciente que les llegue, que tienen exoftalmos y que no puede muy bien cerrar, en la noche ese ojo queda abierto y en la noche si ustedes dejan abierto ese ojo la película lagrimal se seca y se empieza a dañar la córnea. Entonces estos pacientes hay que dejarles monóculo nocturno y aparte del monóculo nocturno dejarles lágrimas artificiales a estos pacientes que tienen Grace o parálisis del séptimo par. No dejar que la córnea se dañe porque si dejamos que esa córnea y de ah, tiene Grace, suele quedarle el propil tirasil o referirlo a medicina interna, endocrinología o cirugía en caso de que tenga abocio. No, ¿verdad? Siempre hay que pensar en ojo porque el paciente se va a mejorar de los niveles hormonales pero le va a quedar la córnea con una úlcera corneal bacteriana. O perforado. Entonces estos pacientes con enfermedad de Grace que llega a la consulta de APS o parálisis del séptimo par, parcharlo, referirlo e indicarle lágrimas artificiales. Ahora tenemos la uveitis anterior que es la inflamación del iris y una parte del cuerpo cilar sobre todo la parsplicata. Por eso se conoce también en los libros como iridociclitis. Esta es muy dolorosa. Miramos que algo característico del uveitis es que miramos unos vasos alrededor del limbo. Esos vasos más tortuosos, más dilatados, en forma radial, periféricos al limbo, se le denomina inyección ciliar. Es característico en los uveitis anteriores encontrar la inyección ciliar. Esos vasos dilatados, radiales, tortuosos, rojos, de mayor calibre que los conjuntivales. Además de eso, miramos que la uveitis, primero quiero decir algo, la uveitis tiene varias causas. Desde causas parasitarias hasta causas autoinmunes. La más frecuente es la uveitis anterior pura, son causas autoinmunes. El lupus puede causar, el artritis reumatoide, un síndrome de chaustrados, cualquier cosa que, enfermedad de Besset. Hay un montón de causas autoinmunes que pueden causar lesión del iris y el cuerpo ciliar y nos pueden llevar un uveitis. Por eso estos pacientes con uveitis se refieren, porque hay que investigarlos. ¿Qué es lo que está causando? Si es una enfermedad sistémica, ¿por qué? El oftalmólogo aquí va de la mano siempre con el reumatólogo, porque es el reumatólogo que indica los medicamentos para atenuar la enfermedad de base y el oftalmólogo para poder calmar la inflamación ocular. Entonces, en estos pacientes, ¿qué pasaría si recetamos ese cloranfenicol de exametasonina fasolina? Va a sentir leve mejoría porque tiene esteroide, pero el paciente puede estar con una artritis reumatoide y va a quedar con su artritis y va a quedar, y el ojo probablemente nunca le mejore, le va a calmar un poco la molestia y se puede complicar. Entonces, siempre estos pacientes hay que referirlos cuando sospechamos de una uveitis. ¿Cuáles son las características del uveitis? Pues el paciente presenta mucho dolor, presenta fotofobia, a veces blefaroespasmo, es decir, que abre y cierra el párpado y no lo puede mantener abierto o cerrado, sino que está abriéndolo y cerrándolo, ¿verdad? Aparte de eso, le molesta mucho la luz, mucho dolor. Él afirma que ha disminuido la agudeza visual y cuando lo evaluamos al microscopio, observamos que, sobre todo al dilatarlo, a veces no se observa al no dilatarlo, que el iris está pegado al cristalino. Como miramos en la imagen de en medio, miremos cómo se pega el borde del iris y la pupila está discórica, no está redondita, está discórica, se pega por el proceso inflamatorio y eso le llamamos sinequias posteriores. Es característico de la uveitis anteriores y cuando nosotros dilatamos al paciente, miramos deforma esa pupila, porque está pegada, ¿verdad? Y a veces en la córnea, miren la tercera imagen, en la tercera imagen en la córnea se ven unos puntitos como grasa, como que fuera manteca. A veces esto es un signo que se denomina depósitos retroqueráticos, a esto se le conocen grasas de carnero y puede provocar estos signos también en córnea. A veces yo sé que es bien difícil en atención primaria diagnosticar a detalle estas enfermedades, pero por eso hago énfasis en el dolor. Cuando ustedes no están seguros de qué es, pero le duele al paciente, si le duele al paciente y ustedes están seguros de qué es dolor, refiéranlo, ¿verdad? No lo manejen porque se puede complicar el paciente y a veces es un manejo integral con el oftalmólogo, el reumatólogo, etcétera, que necesita para poder manejarlo y calmarle la patología al paciente o reducirlo. Ahora, la episcleritis y la escleritis es la inflamación de la episclera. Ahora, recordando que la esclera tiene dos partes, a grosso modo, la episclera y el estroma escleral, y se dice que es parcialmente vascular porque hay dos plexos, solamente la episclera tiene vasos sanguíneos, tiene un plexo superficial y un plexo profundo. La episcleritis afecta el plexo superficial de la episclera y el plexo profundo ya se denomina escleritis cuando afecta. Usualmente los vasos que se dilatan en esta son los vasos de la conjuntiva y los de la episclera y en el caso de la escleritis se dilatan los vasos de la conjuntiva, el plexo superficial y el plexo profundo vascular. Ahora, la episcleritis, podemos decir que la episcleritis es benigna y la escleritis es maligna. No me refiero a neoplasia, sino que me refiero por el cuadro, el curso o la historia natural de la enfermedad. La episcleritis usualmente se ven pacientes femeninas que cursan la tercera o la cuarta, a veces son pacientes jóvenes, tercera o cuarta década de la vida, que llegan por ojo rojo, que muchas veces es un sector nada más afectado o puede ser toda la conjuntiva, y les molesta y les han dado tal vez lágrimas en el centro de salud, les han recetado y no mejoran. Ahora, esta episcleritis en muchos casos suele ser autolimitada y a veces ella solita mejora o desaparece y en otros casos necesitamos dar tratamiento. Esto se basa en tratamiento sobre todo en aines, aines tópicos como tomados, antiinflamatorios, lágrimas, y esta patología tanto que la escleritis se tiene que investigar por causas autoinmunes adyacentes. ¿Por qué digo que la escleritis es benigna? Como lo ven aquí, porque no causa necrosis de los tejidos, y la escleritis puede llegar a causar necrosis o destrucción de los tejidos del globo ocular. Una característica, ustedes dirán, pero es que el ojo rojo todo es igualito, todo se parece. ¿Cómo uno hace el diagnóstico una episcleritis? Pues uno mira córnea, no hay nada en córnea, uno evalúa iris, no hay nada en iris, la presión está normal en estos pacientes, y tiene un patrón característico, sobre todo en la que los vasos son de mayor calibre, son radiales, como lo vemos en esa imagen de la episcleritis difusa simple, son radiales, tortuosos, de mayor calibre hacia el limbo. Y vamos a ver que el paciente, la paciente de 25 años, digamos, femenina llega o porque tiene ojo rojo, no le duele, pero sí siente molestia, sensación de cuerpo extraño, siente ardor, en algunos casos puede llegar a doler, pero de una manera leve, no severa, y uno revisa todo córnea y no encuentra nada, y uno se da cuenta que la retina está bien, todo está bien, y solo son esos vasos dilatados, tortuosos, ¿verdad? Entonces uno hace una prueba, uno cuando ya hizo los diagnósticos diferenciales y descartó todo lo demás que puede causar ojo rojo, empieza ya a sospechar una episcleritis. Ahora, a veces las episcleritis y las escleritis se parecen mucho, no tanto en la parte clínica, porque en la parte clínica la escleritis duele demasiado. Un paciente con escleritis no le va a llegar diciendo, se va a llegar a sentar y lo va a saludar. Probablemente el paciente con escleritis llegue con la mano en el ojo y llegue casi llorando, y diciéndole que le duele demasiado y que no aguante el dolor. Entonces clínicamente es fácil diferenciarlas, pero ya al momento de hacer las pruebas en el biomicroscopio, utilizamos una prueba que se llama de fenilefrina al 10% para diferenciarla de una episcleritis y una escleritis, y la característica es que cuando colocamos la fenilefrina, aclara la episcleritis, desaparece lo rojo, y la escleritis no aclara, queda rojo todavía. ¿Por qué es importante referir a estos pacientes? Porque esto puede llegar a causar, porque muchas veces estas patologías tienen causa autoinmune, ¿verdad? Y en el caso de la escleritis puede causar pérdida de perforación del globo ocular. Alguien tiene encendido el micrófono, si me ayudan. Como lo observamos en la cuarta imagen, vemos necrosis de los tejidos, y esto puede causar perforación del globo ocular, y esto puede llevar a que el paciente pierda su globo ocular. Entonces, es muy difícil a veces, sin tener todos los medios, diagnosticar, pero por eso sí se fijan, yo enfatizo en cada patología el dolor, ¿verdad? Porque el dolor es bien importante para decidir si refiero o no refiero a un paciente, aunque no esté seguro del diagnóstico. Ahora, los cuerpos extraños, estos causan dolor porque impactan usualmente en la córnea, pueden haber cuerpos extraños tanto fuera del globo superficial o intraoculares, usualmente el que llega a tensión primaria son los extraoculares, y estos causan dolor porque la mayoría están impactados en córnea o en conjuntiva tarsal, en estos lugares. Cuando están impactados en córnea o en conjuntiva tarsal causan dolor, ¿por qué? Una en córnea porque es altamente inervado, y la conjuntiva tarsal, cuando están en la conjuntiva tarsal, porque rayan la córnea. Al parpadear ese cuerpo extraño que está en el tarso, lesiona la córnea, y eso es muy doloroso para el paciente. ¿Qué deben de hacer al sospechar de un cuerpo extraño en un paciente? Lo primero, cuando está, es decirle a la enfermera que realice una irrigación con solución fisiológica o solución saliendo al .9%, y esto tiene un efecto de barrido. Más del 80% de los cuerpos extraños van a salir con solo la irrigación. En caso de que no se vea el cuerpo extraño, el paciente siga sintiendo molestias y no haya funcionado la solución, refiéranlo y le colocan un parche o concha protectora. En este caso las imágenes que tengo son virutas o cuerpos extraños de origen metálico, ¿verdad? Como los tenemos ahí, una en córnea y otra en conjuntiva tarsal. Es obligatorio en pacientes con cuerpo sospecha de cuerpo extraño, evertir párpados. Es obligatorio, ¿verdad? Porque muchos se alojan en la conjuntiva tarsal. Y ya quitando ese cuerpo extraño, va a mejorar la sintomatología del paciente en el tarso. Si solo vemos el ojo de frente o en posición primaria, no vamos a detectar si el paciente tiene un cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces es obligatorio evertir párpados. Y los monóculos, cuando lo refieran, si el paciente no mejoró o no lograron identificar el cuerpo extraño, el paciente sigue refiriendo que siente mucha molestia, dolor y sensación de cuerpo extraño, lo refieren y colocan el monóculo de esa manera. Se lo coloca diagonal hacia nasal y hacia la parte nasal superior y temporal inferior. No se coloca horizontal porque usualmente horizontal está la nariz y eso va a levantar el monóculo y no va a quedar bien parchado el paciente. Y el paciente llega al hospital y ya llega sin monóculo, ¿verdad? Entonces les coloque esa imagen para más o menos se orienten cómo se debe parchar un paciente de esa manera. Lo importante aquí es la irrigación, ¿verdad? Recordemos que no solo hay metálicos, hay cuerpos extraños de origen vegetal, hay cuerpos extraños que a veces le cae arenilla o pedacitos de tierra o fragmentos de tierra, ¿verdad? Entonces siempre irrigar, usualmente si irriga en cuerpos extraños con un litro de solución saldina con el párpado de vertido. El glaucoma agudo, otra causa de ojo rojo. Recordemos que el glaucoma es una patología que se caracteriza por un aumento de la presión intraocular con daño a las fibras nerviosas, del nervio óptico, ¿verdad? En esencia eso y cambios en los campos visuales. Eso es el glaucoma. Hay muchos pacientes, esto es bien frecuente, que llegan con mucho dolor. Usualmente el glaucoma, cuando está muy elevada la presión del ojo, estos pacientes refieren, pueden tener náuseas, vómitos, estos pacientes pueden tener mucho dolor y que si se irradia a la zona temporal o superó arriba del óvulo del óvulo, del pabellón auricular, perdón, del pabellón auricular. Entonces este dolor el paciente lo siente en el ojo y en la zona temporal, ¿verdad? Del cráneo y el ojo está rojo y mucho dolor. Además pueden tener, como yo he dicho, náuseas y vómitos. ¿Qué características tiene? Algo bien importante, miren, muchas veces de estos pacientes que desarrollan glaucoma aguda hay múltiples, hay muchas etiologías. Desde etiologías vasculares como oclusión de vena central de la retina, una oclusión de arteria central de la retina, una diabetes mellitus con retenerpatía diabética proliferativa o también causadas por bloqueo pupilar en un glaucoma ángulo cerrado. Pero lo que me interesa es que uno se vaya, ustedes se orienten a, es un glaucoma, puede ser un glaucoma agudo, lo refiero, ¿verdad? Eso es lo importante, referir al paciente. Porque esas presiones usualmente están arriba de 50 en los glaucomas agudos. Y una presión arriba de 50 del ojo, la presión usualmente del ojo es menos de 21, arriba de 50, en 5 días empieza la destrucción del nervio óptico. Y recordemos que fibra destruida del nervio óptico es fibra no recuperada. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, ¿verdad? Entonces no podemos dejar que el paciente se dañe su nervio. ¿Qué características vamos a ver? Pues primero, el dolor que se irradia en la zona frontal o la zona temporal, ojo rojo, cuando lo revisamos, miramos que la córnea no se ve transparente, se ve opaca, se ve opaca, la córnea está opaca. Y algo característico que quiero que se acuerden es que la pupila está midriática. En estos glaucomas agudos usualmente la pupila está en midriasis. Y ustedes hacen el reflejo fotomotor directo y la pupila está parética, no responde. Entonces hacen el fotomotor directo, no responde y esa pupila está midriática. Entonces, quiero que se graben esto. Córnea opaca, con pupila midriática, reflectica, ojo rojo, dolor, probablemente crisis de glaucoma agudo. Algunos pacientes ya son vistos por, anteriormente han sido o pacientes que han tenido por muchos años diabetes mellitus y que nunca han ido a control, estos pacientes tienden a hacer glaucoma, crisis agudas por glaucoma neovascular. Entonces siempre pregunten, ¿es diabético hace cuánto tiempo? Doctor, hace 30 años soy diabético. Este paciente probablemente, que hace 30 años es diabético, ya tiene retinopatía y probablemente tenga un glaucoma neovascular y está haciendo esta crisis, ¿verdad? Entonces, esto grábenselo. Ojo rojo, más cornea opaca, más pupila dilatada, arrefléctica, con dolor, probable glaucoma agudo. Referirlo porque este paciente desde que inició, si tiene 5 días, al sexto día ya empieza el daño en el nervio, ¿verdad? Entonces, grábense eso. No vayan a decirle al paciente cuando pueda, no. Tienen que mandarlo al paciente porque ese nervio se daña, no se recupera. Algo que hemos notado y es que todos los ojos rojos vienen con el mismo tratamiento. Es el tratamiento estrella o insignia, ¿verdad? Siempre dejan cloranfenicol, nafasolina y dexametasona. Si es un glaucoma agudo va esto, si es una úlcera va esto, si es un ojo seco a esto, para todo es esto. ¿Y qué sucede? Como tiene esteroide, vasoconstrictor y antibiótico, va a tener algún efecto en el paciente. La nafasolina le va a quitar el ojo rojo al paciente, pero característico, pero me lo quito unas horas y me vuelve. ¿Verdad? La nafasolina. El cloranfenicol, entonces en algún momento el paciente cierta mejoría, pero una mejoría temporal. ¿Y qué sucede? El paciente se lo empieza a aplicar. Como dice, esas gotitas me llegan, pero tengo que estarme la aplicando porque si me la dejo aplicar, vuelve el malestar. Y estos pacientes, muchas veces, estas gotitas mágicas se las empiezan a aplicar a diario y es la dexametasona, sobre todo los esteroides, frenisolona y todo esto, pueden llevar a, pueden causar glaucoma y cataratas. ¿Verdad? Entonces mucho cuidado con recetar esta triple terapia porque los pacientes, siempre hacer énfasis al paciente, no va a utilizar por más días este medicamento, solo por el día que le prescribo, esto lo puede dejar ciego. Muchos pacientes es bien frecuente que llegan a la consulta con glaucoma o cataratas inducidas por esteroides. ¿Verdad? Porque el paciente dice que el doctor me recetó esto y cada vez que se me pone rojo el ojo, utilizo eso. Y tiene tal vez dos años de estarse aplicando este medicamento. O sea, llegan complicados y ya con glaucoma, ya con pérdida de fibras nerviosas y ya con una audiencia visual muy reducida, voy a casi perdido el nervio óptico, ¿verdad? Entonces esto sí quiero énfasis en esto, tener mucho cuidado con recetar indiscriminadamente los esteroides. Un poquito de quemaduras, ya hablando de quemaduras, otra consulta bien frecuente, se divide en dos grupos de acuerdo al pH, tenemos las quemaduras por alcaldes y ácidos. Una cosa, bueno, esta consulta es a diario en el San Felipe y me imagino que también en los cientos de atención primaria. Aquí tengo algunos ejemplos de las quemaduras, tenemos el vinagre que es ácido, tenemos la leche de amnesia que es básico, el amoníaco que es la principal causa, el hipoclorito de sodio que está sobre todo en desinfectantes, el chile que es ácido, a veces personas que le caen mucho chile o algo tienen una quemadura por ácido, el ácido de batería en esos pacientes mecánicos que se dedican a reparar baterías o autos pueden sufrir quemaduras. Ahora vamos a hablar un poquito de las características. Este es el mismo principio para las alcalis, es el mismo principio en ojo, así como lo vimos en esófago, cuando hay quemaduras por esófago, en esófago quemaduras en otras partes del cuerpo, los alcalis siempre son más dañinos, ¿y por qué? Porque los alcalis tienen un ión hidroxilo y estas elevan el pH, lo cual produce que se saponifiquen los componentes grasos de la membrana celular resultando en disrupción celular y muerte de la célula, ¿verdad? Entonces estos quedan penetrando y dañando las estructuras oculares. Aquí de al lado tengo uno de los compuestos más comunes, el amonio, la alergia cáustica, todos estos compuestos están en fertilizantes, en productos de limpieza, en la cal o en el amonio, por ejemplo, otra causa. Algo bien frecuente que hemos tenido en el San Felipe son las quemaduras por alcalis, por cloro, ya que ahorita los pacientes con eso del coronavirus, con la pandemia, utilizan cloro para todo y se le sufren bastante, han tenido bastantes accidentes con cloro y llegan con quemaduras, daño corneal por cloro, ¿verdad? Entonces esto está bien frecuente ahorita, por eso lo coloqué, porque es bien frecuente estas quemaduras por cloro. También en pacientes que se dedican a la construcción pueden tener una quemadura por la cal que lleva la mezcla del cemento. Y tenemos los ácidos, los ácidos ya son menos, no es que no causan síntomas graves, sino que causan menos daño, ¿por qué? Porque los ácidos coagulan las proteínas, diferente a lo que sucede con los alcalis que saponifican los lípidos de las membranas de las células. Y esta coagulación de proteínas provee una barrera para que este componente no siga avanzando y destruyendo más estructuras oculares. Los más comunes tenemos el ácido sulfúrico, el ácido hidroflúrico, el ácido clorhídrico, el ácido nitroso, el ácido acético. Muchas de estas causas, de estas quemaduras son frecuentes en amas de casa, en pacientes que se dedican a la reparación de carros, en pacientes que trabajan en laboratorios. ¿Por qué? Por ejemplo, el vinagre tiene ácido acético, es un ácido que causa daño, las baterías tienen ácido, el chile tiene ácido, el ácido sulfúrico. Todas estas tienen ácido y se pueden causar daño, ¿verdad? Entonces, tener presente, ¿verdad? Que si cae el vinagre, el paciente tiene una quemadura por ácido. Entonces, ahí vamos a ver más o menos cómo es el manejo de una manera reducida, el manejo de estas afecciones. Ahora, esto no es una receta de cocina. Esto no es una receta de cocina, pero sí es algo que podría ayudar en estos pacientes. Lo primero, lo que están obligados a hacer ustedes es irrigar con solución fisiológica. Tanto el globo, como los par, como la conjuntiva tarsal, se deben de invertir los párpados obligatoriamente para retirar restos del componente químico que está en esa zona y que no siga dañando el tejido. Y se irriga, hablan de dos a cuatro litros, ¿verdad? De dos a cuatro litros de solución salina. Entonces, apenas un paciente llega que le cayó un ácido o una base, a la enfermera se le dice que se le enseñe a invertir el párpado, ustedes mismos le vierten y le hacen irrigación. Irrigación con solución fisiológica, vierten el párpado y le empiezan a irrigar, por lo menos de dos a cuatro litros. Usualmente, como les digo, esto no es una receta de cocina, pero usualmente estas quemaduras, lo más frecuente es que solo dañan cornea en la mayoría de los casos o conjuntiva. En la mayoría de los casos solo dañan cornea y lo importante en estos pacientes es utilizar mucho lubricante. Mucho lubricante se deja constante cada tres horas, hay gel lubricante, se puede dejar cada cuatro horas, si está dañada la cornea se puede dejar atropina cada doce horas para el dolor, se debe utilizar en este caso sí esteroides cada seis horas. Entonces, miramos que en las quemaduras, con esto usualmente cuando solo afectan corneas, con esto el paciente se va a sentir muy bien, ¿verdad? En las quemaduras, si utilizamos un poco el esteroide porque usualmente el proceso de revitalización de la cornea ocurre hasta catorce días después, entonces es obligatorio en las quemaduras utilizar esteroide. Yo les diría que estos pacientes con las quemaduras, ustedes pueden utilizar solamente lubricante cada tres horas y el gel lubricante. Utilizar tanto el lubricante en gotas como el gel lubricante que el gel se utiliza dentro del ojo, ¿verdad? No afuera. O sea, ustedes dicen que se coloque el gel adentro y con esto el paciente puede sentir mejoría. En caso de no mejorar, referirlo al oftalmólogo para un manejo, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos, como les digo, solo la cornea se daña. Al momento de referirlo, entonces, lubricante cada tres horas y gel lubricante. Bastante lubricación, ¿verdad? Este paciente lo que necesita es mucha lubricación. El parche ocular y referirlo, en caso de que no mejore, solo con lubricación. Eso en cuanto a las quemaduras. En cuanto a trauma ocular, podemos clasificarlo en los grandes grupos. Trauma cerrado y abierto, ¿verdad? El trauma cerrado contuso, puede ser contuso, o lamelar, que solo una porción puede decirse de la cornea o del globo. El trauma abierto puede ser penetrante, perforante, puede haber un cuerpo extraño intracular o un estallido. La diferencia entre perforante y penetrante es que el penetrante daña, tiene agujero de entrada pero no de salida. Y el perforante tiene agujero de entrada y agujero de salida. Ya vamos a ver. Este trauma ocular es un tema bien complejo que ustedes en atención primaria no se va a manejar. Tienen que referirlo inmediato porque tiene muchas consecuencias, tanto el contuso como el cerrado. Y vamos a ver por qué se tiene que referir inmediatamente. Y vamos a ver que cualquier trauma, ya sea hasta un trauma cráneo encefálico cerrado, un fuerte golpe porque se accidentó en la motocicleta se debe de referir porque puede provocar un desprendimiento de retina aunque el ojo se mire viene. Porque provocan agujeros en la retina. Entonces, en cuanto a los traumatismos oculares abiertos y cerrados, algunas diferencias a grosso modo y superficial. En el abierto se provoca por un objeto perforante y el otro por un objeto romo. Puede causar infección en el abierto, claro, porque hay un sitio de entrada, hay daño de tejidos. Y en el contuso un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio, aunque aquí no hay lesión de tejido directamente, o sea, no hay una perforación o una dehiscencia, hay una reacción inflamatoria intraocular. Puede haber cuerpos extraños en el perforante y como ingresa un cuerpo extraño o un clavo, puede ser un alambre, lo que sea, esto lleva a bacterias y puede producir una infección intraocular. En el caso del traumatismo ocular cerrado no produce infecciones, pero puede producir hemorragias, cataratas, roturas o de carros de la retina, de coroides y desprendimientos de retina. El que tiene peor pronóstico son los traumas penetrantes porque puede perder el ojo, ¿verdad? El paciente se le puede llegar en nuclear o eviscerar el ojo, secundar a un trauma de este tipo. Los traumas contusos son traumas directamente en el globo ocular o en el borde orbitario o en el cráneo, los traumas cráneo-encefálicos. Todos estos mecanismos, ya sea un golpe directo en la órbita, directamente en el globo ocular o en el cráneo-encefálico, puede provocar daños al globo ocular. No solo porque el paciente se accidentó moto, solo neurocirugía lo debe de ver, lo debería de ver también el oftalmólogo porque hay que descartar que no se haya hecho un agujero en la retina y que pueda sufrir un desprendimiento de la retina días posteriores, ¿verdad? Del trauma. Esto es un poquito de la fisiopatología de lo que ocurre en el trauma contuso, ¿verdad? Hay una compresión del globo ocular anteroposterior de la engasión ecuatorial y luego se descomprime, cuando disminuye la fuerza del impacto se aleja, hay una sobrereacción y oscilaciones. Esto lo quise poner porque esto es lo que ocurre, esta deformación del globo ocular es lo que provoca que el cristalino pueda sufrir una catarata, que puede haber una reacción inflamatoria en la uvia, que puede haber un desprendimiento de vitrio, que puede haber una ruptura de retina, una ruptura de retina, etcétera, un desprendimiento. Y aquí coloqué algunas de las cosas que nosotros vemos en traumas contusos. Entonces, podemos ver equimosis, ¿verdad? Equimosis palpebral. Y recordando que también cuando hay equimosis o hay hemorragia en el pabellón obricular, en la zona del pabellón abajo, también hay que sospechar de fractura de base de cráneo, el signo de mapacho, de varo. Entonces, en esta primera imagen miramos un trauma contuso, miramos aquí la equimosis palpebral, en el pabellón inferior superior, con una hemorragia subconjuntival traumática en el lado temporal. Ahora miramos aquí que este paciente cuando lo evaluamos, la pupila está discórica, puede causar uveitis traumática, un trauma contuso puede provocar inflamación del iris y producir una uveitis anterior. Puede producir aquí abajo, miramos abajo de la imagen del iris, miramos una imagen de una catarata traumática, blanca, eso blanco que se ve. Al otro lado miramos un ojo con ifema, recordemos que cuando hay sangre en la cámara anterior se le conoce como ifema, y estos pacientes con trauma contuso pueden desarrollar ifema, y este ifema se puede depositar en el sistema de drenaje del humor acoso junto con células inflamatorias y nos puede llevar a un glaucoma traumático, ¿verdad? Podemos tener desprendimiento de vítreo, como la imagen que estaba visto, esto nos puede llevar a que se rompa la retina y provocar como la imagen que está arriba un agujero retiniano y un desprendimiento de retina. Y la última imagen que se mira el globo en la órbita es el nervio óptico, todo el recorrido hasta que sale el agujero óptico, porque un trauma contuso nos puede provocar una neuritis óptica traumática, y esto es porque cuando se sufre el trauma contuso, el nervio pasa por el agujero óptico y está adosado al periósteo del hueso, y al estar adosado, al estar en el impacto, sufre una especie de sisallamiento y eso puede provocar una neuritis traumática. Entonces, veamos por qué es importante un trauma contuso referirlo, ¿verdad? Siempre referirlo con su concha protectora o su parcha, se puede dejar analgésico bioral y referirlo inmediatamente, ¿por qué? Puede causar de todo desprendimiento de retina, desprendimiento de vítreo, glaucoma, uveitis, cataratas, etcétera. Neuritis, puede también causar neuritis del nervio óptico. Ahora, los traumas penetrantes, este es cuando ha ingresado cualquier objeto y ha causado disrupción de los tejidos, usualmente son lesiones grandes que causan hipotonía, pueden haber lesiones grandes que causan hipotonía, hemorragia del globo ocular, causando que se salga todo el contenido del globo ocular, estos son de muy mal pronóstico, y hay heridas pequeñitas que son penetrantes, pero que el mismo iris autosella o tapa el defecto. Estas tienen mejor pronóstico. Aquí coloque una imagen, sobre todo para los médicos que están en los hospitales regionales y que sospechan de que algo se le pudo haber ido adentro del ojo, sobre todo objetos metálicos, esos pacientes que están martillando y dicen que sienten que se les fue algo y ustedes no ven nada, les pueden enviar una rayos X, usualmente nosotros utilizamos con anillo localizador, pero ustedes pueden utilizar solo la proyección AP y lateral, y observamos ahí que se ve la radiopacidad, ¿verdad? El puntito blanco, la radiopacidad en las proyecciones, tanto en la AP como en las laterales. Tiene un cuerpo extraño intracular al paciente. Y lo pueden referir, ¿verdad? Con su concha protectora, si están en un hospital regional y tienen acceso a rayos X, mandarle una rayos X AP y lateral, y con su analgésico bioral, ¿verdad? Al nivel oftalmológico. Y aquí miramos algunas imágenes de algunos traumas que han causado lesiones corneales, heridas corneales, y que hace que la uvia o el iris se salga de la herida. Y tape, en estos casos está prolapsado el iris, en otros casos se coacta o tapa la herida, y está sellada la herida. Entonces miramos cómo el iris, la pupila se torna discórica en estos traumas penetrantes y sale, ¿verdad? Por el defecto. El manejo, evaluar signos vitales, siempre evaluar, ¿verdad? El estado general del paciente, porque a veces son pacientes que pudieron haber sufrido un trauma cráneo encefálico o traumas en otras partes del cuerpo, analgésico bioral, concha o parche protector y referir. Ahora, estos casos clínicos los voy a leer, ya para terminar solo son dos, y voy a pedir la colaboración de quien desee, ¿verdad? A ver si el administrador me ayuda en dándole la oportunidad a quien quiera participar. Entonces, son casos fáciles. Vamos a leer el primero. Es un paciente masculino de 35 años, sin antecedentes personales patológicos. Afirma que se encontraba trabajando en construcción, impactándole mezcla de semente en el ojo derecho. Minutos más tarde, desarrollo ojo rojo, dolor, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, blefaro, espasmo y fotofobia. Por lo cual, acude a esta sala de urgencias. A la audiencia visual tenemos ojo izquierdo 20-20 y en el ojo derecho 20-50. En esta imagen que tenemos ahí, es una imagen que llega, digamos, les coloque esta imagen como para que ustedes miren lo que se miraría cuando nosotros lo evaluamos en San Felipe. Y la córnea está dañada, el epítelo está dañado. Todos esos puntitos ya son con tinción con fluoroseína y vemos que la córnea se encuentra dañada. Y esto le causa mucho dolor al paciente. Entonces, a ver si alguien quiere participar y le da la oportunidad para que abra el micrófono y puedan decirme qué diagnóstico sospecha en este paciente. ¿Alguien? Sí, ahí está abierto el micrófono para que participen. Pueden activarlo para dar respuesta a la consulta del doctor. Nadie, aún ni idea. Si no, va a ser por nombre, doctor. Podemos consultarle a Katherine. Katherine Zapata. ¿Nadie? Bueno. Hola. ¿Se la escucha? Sí, desde Choluteca. Doctor, lo felicito ante todo, ¿verdad? Por su excelente ponente. ¿Algo claro y breve para el manejo en la parte de atención primaria? Pues, por el cuadro clínico, da referencia a una quemadura por álcalis, probablemente. ¿Llama la atención de que no hay afectación de agudeza visual? Sí, es un poquito. 20-50, es poco. Ajá. Sí, Ricardo. Revolución abundante con solución salina, ¿verdad? En todo caso, podría aplicarse dosis de analgésico. Y además, podría dejarse antibiótico y ocluir el ojo y referir, obviamente. Muy bien, Ricardo. Se trata de una quemadura por álcalis. Recordemos que el cemento trae cal, ¿verdad? Entonces, caso de una queratitis puntacta, secundaria una quemadura por álcalis. Y esto le está causando mucho dolor al paciente. Como muy bien dijo Ricardo. Felicito a Ricardo. El tratamiento de una quemadura por álcalis en ojo derecho. El tratamiento, como lo dijo, irrigación con sueroficial, diversión de párpados de 2 a 4 litros. En este caso, podríamos utilizar, porque ya vimos la corona de antibiótico con esteroide, cada 4 o 6 horas, atropina para el dolor, lubricante constante. Lo importante aquí es lubricante, ¿verdad? Cada 2 o 3 horas, gel oftálmico y citarlo rápidamente o referirlo, ¿verdad? En caso de que estos pacientes, mejor referirlos. Por cualquier cosa que haya podido penetrar, recordemos que es un álcalis. Estos álcalis suelen penetrar estructuras oculares. Y si el paciente está muy sintomático, es mejor referirlo. Aquí lo que podrían hacer muy bien, como Ricardo lo dijo, irrigación abundante y dejar bastante lubricación, ¿verdad? Si pueden, cada 2 horas, un lubricante cada 2 horas, un gel oftálmico muy frecuente y referirlo. Pero ya viene encaminado el paciente con bastante lubricación y algo le va a ayudar al paciente. Este es el último caso, y es de Choluteca, el paciente. A ver, lo vamos a leer. Es un paciente masculino de 65 años, procedente de Choluteca y caficultor con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, diagnosticado hace 20 años, manejado con metformin, 850 miligramos cada día, e insulina 20 unidades en AM y 15 unidades en PM. Acude a la emergencia porque hace 48 horas sufrió trauma en ojo derecho con una rama cuando se encontraba cortando café. Posterior desarrollo ojo rojo, dolor, lagrimeo, doble, faroespasmo, fotofobia y secreción. La presión arterial en 120-80, la glucometría en 300, la agudeza visual en el ojo derecho cuenta de 2,30 centímetros, en el ojo izquierdo cuenta de 2,2 metros. El fondo de ojo derecho el doctor no se puede hacer por la opacidad que miramos aquí en la córnea, lo blanquecino. Y en el fondo de ojo izquierdo el cristalino se ve opaco. Entonces, aquí quien me participa y me da los 3 diagnósticos oftalmológicos probables que tiene este paciente. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Pues agradecerle, verdad, por esa charla que nos ha dado. Muy explícita, verdad, y con los fundamentos prácticos para el manejo de nuestra práctica diaria. En referente a este caso, pues, mi primer diagnóstico sería en el ojo derecho, verdad, una búlcera corneal, probablemente nicótica, verdad. El segundo diagnóstico sería, pues, una retinopatía diabética, probablemente. Y también en ambos ojos sería. Y en el ojo izquierdo, pues, una catarata, verdad, en el ojo izquierdo. Muy bien, como lo dijo Rafa, un gusto, Rafa. Bueno. Muy bien, hay varias cosas que aquí. Los 3 diagnósticos, que lo felicito a Rafa, muy bien, verdad. Los 3 diagnósticos que dio Rafa son los certeros. Primero, que es un paciente caficultor, verdad, y que sufrió un trauma con una rama, verdad. De eso nos da que tuvo un trauma con una ramita y que probablemente hizo una búlcera corneal micótica. En estos casos se sobreinfecta siempre con bacterias. Lo otro es que tiene diabetes mellitus tipo 2. Hace 20 años, recordemos que el 80% de los pacientes a los 20 años va a tener retinopatía diabética. 8 de cada 10 pacientes después de 20 años de padecer diabetes va a tener retinopatía diabética. Y el 100% en caso de diabetes mellitus tipo 1. Entonces, este paciente muy probablemente tenga una retinopatía diabética. ¿Y qué otra cosa? Tenemos otro dato aquí interesante y es el fondo de ojo izquierdo. Que es opaco, está opaco. No lo puede evaluar el médico. Está opaco, es no valorable. ¿Y qué pudo haber inducido a que tenga catarata? Muy probablemente tenga catarata de los dos ojos porque miramos que las glicemias andan elevadas. Primero, que es de choluteca, verdad. Y es un paciente que se dedica en el área, se expone al sol. Entonces, uno de los factores para desarrollar catarata es los rayos UV. Otro es la diabetes. La diabetes puede causar catarata, sobre todo en sus capsulares posteriores. Y la edad del paciente también, verdad, que es un paciente de 65 años. Entonces, vemos que probablemente no miramos en el ojo de la úlcera, pero tenga catarata bilateral y tenga retinopatía diabética en ambos ojos por el tiempo de evolución de la diabetes y miramos que la glucometría está en 300. Un paciente descompensado. Aquí están los diagnósticos, tal como lo dijo Rafa, una úlcera coronal micótica sobre infectada de ojo derecho, una catarata a dos ojo izquierdo, los mecanismos de exposición solar, diabetes, la edad, y probable retinopatía diabética en ambos ojos. Y quiero siempre recalcar en la retinopatía diabética porque a veces se nos olvida y que siempre manejar estos porcentajes, verdad. Que al momento del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, un 15 a 20% de los pacientes presentan algún grado de retinopatía diabética. ¿Por qué? De cada 10 pacientes van a tener retinopatía diabética. Porque cuando hacemos el diagnóstico clínico de diabetes, el paciente ya tiene 7 años de estar padeciendo de diabetes. Entonces, son 7 años que ha estado con las glicemias elevadas y por eso ese 15 a 20% al momento diagnóstico presenta retinopatía diabética. De 35 a 40% a los 10 años de evolución, o sea, 4 de cada 10 pacientes a 10 años de padecer diabetes, y 8 de cada 10 a los 20 años de evolución, que es en el caso de este paciente porque es diabetes mellitus tipo 2. Entonces, siempre recordar estos porcentajes porque a veces se nos olvida y solo recetamos metformina en APS, 850 al día, y adiós, verdad, al paciente. Y tal vez le dice al paciente, ¿cuánto tiempo tiene? Y a veces en algunos centros de salud ni se toma glucometría porque no hay. Y entonces el paciente solo llega a los clubes de diabéticos hipertensos a retirar la metformina y el médico general le da la metformina y adiós. Y tal vez tiene 25 años de estar sacando la pastilla, la glicemia siempre las anda en 300 o 400. Y cuando ya es evaluado por el oftalmólogo, tal vez ya tiene retinopatía diabética, un glaucoma neovascular, catarata y destruido el ojito prácticamente. Es importante estos porcentajes para referir pacientes. Solo con los años de evolución refieran pacientes. Evalúen si tiene catarata, traten de hacer fondo de ojo. Lo dejo esto porque la diabetes es una causa de una emergencia. Puede causar desprendimiento de retina o glaucoma agudo, glaucoma neovascular. Por eso agregué para recordar siempre. Gracias y les dejo este mensaje. ¿Alguna duda o pregunta? Buenas. Buenas. Sí, creo. Aquí levantó la mano el doctor Ronnie. Sí, doctor. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Un par de acotaciones. Bueno, en primer lugar, felicitarles. Una muy buena exposición. Me parece a mí que para, con los años de experiencia que tenemos ya en esta cuestión de la medicina, pues, cosas que valen la pena recalcar, y para los colegas, es detectar tempranamente el glaucoma, que es el que mayor secuela puede dejar de una ceguera permanente, como dijo el doctor. Así que hay que hacer énfasis en eso, colegas, y principalmente detectar a tiempo y hacer la referencia que corresponde. Y a los colegas que están en los hospitales, pues, cuando reciban una referencia, de inmediato echarle ganas a eso para evitarnos incapacidades permanentes de un paciente, una persona que puede estar incluso en edad todavía productiva en su vida. Eso es muy básico y no quería dejar que se escapara porque tenemos que hacer énfasis en eso realmente y eso creo que es la ganancia del día de hoy en la telemedicina en este sentido. Así que yo se lo repito, eso del glaucoma es importantísimo. Claro, lo demás no deja de ser importante, pero lo demás se recupera rápido. Pero el glaucoma, como dijo el doctor, puede ser ceguera permanente y ahí sí tenemos un lío permanente con la persona que ya queda incapacitada realmente para hacer sus actividades normales. Y dos, bueno, esas son más de forma que de fondo. Al doctor, en la presentación al inicio, coloca ahí doctor en medicina y cirugía general. El título que tiene doctor es doctor en medicina y cirugía. No existe doctor en medicina y cirugía general, ya que le aclaro esto porque ante un problema legal en la misma Secretaría de Salud, un reclamo laboral, aunque ellos tengan así, eso no existe. Legalmente no existe ese término mientras no haya cambios en el Congreso Nacional que habría que solicitarlo para que eso sea un aspecto legal. Y número tres, siempre de forma, estamos hablando del nivel académico que se sale de la universidad ya con el título de licenciatura, que es el de medicina, doctor en medicina y cirugía, pero este título de licenciatura es de grado, no pregrado. Pregrado es todo lo anterior al nivel universitario. Grado es universitario y posgrado, los que tenemos especialidades u otros ya maestrías, doctorados, etcétera. Esos son los posgrados. Así que son cositas que no quería dejar que escaparan porque son de forma, pero que tenemos que irlas corrigiendo porque estamos en un nivel universitario. Así que lo felicito, excelente exposición, magnífica exposición y nos recordó pues algunas cosas que practicamos en algunos momentos. Así que gracias a todos por escucharnos. Gracias, doctora. A la orden. Gracias, doctor. Entonces, si no hay alguna otra consulta, recordarles también que como bien mencionaba el doctor Carlos al inicio, esta es una de las primeras, aperturando la serie de capacitaciones que vamos a estar teniendo con la parte de oftalmología sin invitarles en que en las próximas animarse a participar un poco más, traer casos que podamos discutir, algunas consultas para que como mencionaba podamos aperturar sea más interactivo estas sesiones y podamos aprender de las experiencias de cada uno de los centros, las dudas que tengan y recordarles como bien menciona la licenciada Tania que este próximo viernes a la una de la tarde el próximo tema que es reducciones de luxaciones parte 1 y si no hay alguna otra consulta podríamos dar por terminada la sesión, agradecerles realmente al doctor Carlos y al departamento de oftalmología por su aporte y el acompañamiento que estamos teniendo aquí en el proceso de teleeducación en Tilesan. Si no hay alguna otra consulta creo que daríamos las palabras de cierre de parte del doctor y muchas gracias. Vamos a agradecerles la oportunidad, de verdad nuestro servicio está contento de poder participar y transmitir conocimiento oftalmología es un área inmensa que a veces parece que que fuera pequeña pero no y estamos para eso de verdad y que las próximas charlas se dan de mucho provecho y que haya más sea más dinámica que haya más participación porque así se aprende más solamente y que tengan un feliz día espero verlos pronto. Felizmente, gracias y buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.